¿Qué decirles del código que he dirigido yo? Bueno, a veces se puede pensar que no es adecuado que el director hable bien de la obra, pero el código este es un código motivador. Si ustedes toman este Código Civil y Comercial de la Nación, editado por el REUSE y bajo mi dirección, les puedo garantizar que van a sentirse motivados respecto del código porque lo van a entender. Lo van a entender, lo van a comprender, va a ser sencillo y a la vez le va a dar las herramientas y las soluciones. Gracias. 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 Gracias.